Otra vez. No, no, y cómo llegó, ¿no? Atacando ese balón. ¡Gol! 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 ¡Gol de Díaz Strong! ¡Gol del Tigre! Se le escurrió la pelotita de remate de Jason Chura. Elogiábamos a Lorgio Castelo, pero bueno, ocurre. Ahí está el segundo tanto, lo marcó Chura, lo sufre independiente. Dos a cero con el Tigre. Bueno, se le escurre el balón por debajo. Iba directo a donde él estaba, es cierto, con mucha aceleración. Calcula mal el portero. Y luego se le escurre el esférico. No había llegado tanto el conjunto de Díaz Strong, pero aquí... ¡Gol Sport!